Esa era la historia, y claramente una historia más triste de mi vida. Para mí, la semana esa en la que echamos tanta gente fue bestial. Esa experiencia, a alguno de ustedes le habrá tocado en alguna experiencia de no estar del otro lado, tomar esas decisiones y echar amigos a gente que me decía, no me podés hacer esto vos a mí, gente con la que habíamos empezado la empresa de cero, fue realmente terrible. Pero fue un aprendizaje, creo que me hizo más duro, y ahí decidí que tenía que trabajar en otro país. Y así como fui a parar a Venezuela, pero eso trae todo. Y muchas veces me tocó decir, bueno, detectar rápidamente quién iba a seguir conmigo y quién no iba a seguir conmigo. No importaba tanto si era el más capaz o el menos capaz. El más capaz, si no está comprometido y no sigue, y no es parte de la comunicación y no está comprometido, desaparece. Por tanto, no está escrito, o no me gusta escribirlo, pero cuando yo llegué a Venezuela, 20 directores y vicepresidentes volaron la primera semana. Era un takeover, era distinto. La empresa no era nuestra, era de Abel Sao. Pero a partir de ahí, todo el mundo sabía quién mandaba. Yo siempre digo esto, lo digo en otros ámbitos, lo voy a decir acá porque somos pocos. En la naturaleza esto ocurre. Cuando a un león joven le gana al león macho, lo primero que hace es matar a toda la cría. Y en las empresas eso pasa. Y si no pasa, explota.